Los festejos patronales de la ciudad de Santa Ana en honor a la excelsa patrona señora Santa Ana ya cuenta con nueva soberana para el periodo 2015-2016. La nueva reina electa es... ¡Mónica Lucía Mendoza! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Estoy hiper emocionada porque vamos a empezar este año con las fiestas hermosas y espero divertirme mucho y conocer a muchos de ustedes. El evento se llevó a cabo en el Parque Libertad de la Ciudad Morena, donde fueron 11 señoritas que concursaron por el reinado y de estas fueron 5 las finalistas, dentro de las cuales se coronó a la reina del deporte. La reina del arte y cultura, así también la reina de la juventud y la reina del turismo. Vamos a estar a disposición del pueblo, trabajando a la parte de la alcaldía, cosa que es muy buena, cosa que nunca se había visto ningún año antes. Silvia Córdoba, reina saliente, le desea éxitos a la nueva soberana. Nuestra ciudad vuelve a estar de fiesta. Es un momento en que debemos reflexionar y recordar que el motivo de tal celebración es honrar a nuestra patrona, señora Santa Ana. Desde TBS Noticias, Canal 25 en Santa Ana, Mario Espinosa, Telenoticias 21.